Los festejos patronales en época de pandemia han representado un reto para las diferentes municipalidades. En San Pedro Nonualco, por ejemplo, no ha sido la excepción y Vanessa Meléndez nos muestra cómo se han desarrollado. El municipio de San Pedro Nonualco, en el Departamento de La Paz, conocido como la capital de la fruta, se encuentra de fiestas en honor a su patrono, San Pedro Apóstol. Desde el día sábado han realizado diversas actividades religiosas para los feligreses. La cofradía abrió el sábado y durante ese tiempo la gente ha venido con las famosas palancas, con cohetes, con ofrendas, con pan y de todo elemento. Aquí en este municipio se reconoce mucho por la fruta, la gente ha traído coco, piña, naranja y pues de eso mismo se ocupa para darle a la gente que nos visita. Además de las actividades religiosas, este lunes realizaron una tarde de juegos tradicionales donde por supuesto no podía faltar el palo encebado. Entre miradas de asombro y gritos, los asistentes mostraron su apoyo a los participantes. La resistencia y la fuerza de estos hombres los llevó a obtener el tan deseado premio. La mayoría de personas acá son nativas y algunos pues trabajadores normales y les gusta subirse también a palos de coco y todo eso, entonces lo practican y pues acá se hace siempre el grupito para poder. Yo por empezar es primera vez que vengo acá a una fiesta patronal de San Pedro Nonualco, mi esposa es de acá, entonces nos dijimos a venir y aquí estamos disfrutando un buen momento. Juan Pérez, alcalde de San Pedro Nonualco, nos cuenta cómo fueron los preparativos para realizar sus festejos patronales en medio de una pandemia. En este año pues como todos sabemos, pues verdad, fue una decisión bastante difícil, verdad, pero bastante necesaria, verdad, nuestra gente ha disfrutado y gracias a Dios hemos sido bendecidos porque la lluvia no ha estado muy fuerte en las actividades, verdad, entonces gracias a Dios pues nuestra gente ha tenido el cuidado de utilizar bastante la mascarilla, verdad, que es algo pues muy fundamental pues porque nos protege, entonces lo que hicimos fue que las fiestas fueran más breves, es decir, antes eran 10 días, hoy fueron 5 días, verdad, entonces eso pues nos ha ayudado de cierta manera pues a tener cierto control de las situaciones y cada ciudadano pues ha colaborado. Con imágenes de Edwin Linares, Vanessa Meléndez, Noticias, 4 Visión.